Por gusto, yo baby, yo, yo baby, yo JPJ, yo baby, tú la conoces las de Jackson. La muy maldita me quiere joder, ay yo le pico y no quiere entender, que se me novio y me llevo con él, y es que tú no sientes y ahora se van de él. Por eso, la muy maldita me chupan el aire me llego, mata la muy maldita, esta quemando bueno está la malueta, mi maldita me chupan el aire me llego, mata la muy maldita, esta quemando bueno está la malueta. Me chupan el aire me reventó los hechas, me chupan el aire me traqueba todos los huesos, me chupan el aire me puso a bajar de peso, me chupan el aire derritiéndome estos quejas. Chupo el aire diciéndome que me amaba, chupo el aire y eso que puto me like, chupo el aire sabiendo que me jugaba, chupo el aire no me gusta que agarre, jubo. La muy maldita, chupo el aire y me dio comandá, la muy maldita, está quemando buenos dos las madruas. La muy maldita, chupo el aire y me dio comandá, la muy maldita, está quemando buenos dos las madruas. Es que aquí me lo vuelvo a toda la madrugada Y sé que está para eso sin necesidad Voy a bailar las sombras con pura amada Porque tú eres un demonio que no siente nada Tú no sientes ni va a ser la mía, tú te sientes Que no tiene nadie, está viviendo de pelea Que estás kimbando bueno Que es tu balón divino Que clase loca Pero que siga su camino Que tú como llor Que tú como llor Que tú como llor Si usted es un manu La libia Yo como llor Huado El so primer La libia Wow wow wow, JPY, JPY, wow wow wow. Cámbalo bien. Haz lo que tú quieras, pero si es tu mamita. La misma tita, chupo en el aire y me lloco mata. La misma tita, está quemando a guardar todas las marugas. La misma tita, chupo en el aire y me lloco mata. La misma tita, está quemando a guardar todas las marugas. Mira, ya, saludo pa' ti. Figúrate tú mejor a mí y pa' tu novio. Dile que no cojan lucha y le doy. Somos los mismísimos demonios. Mira, lo que no sirve se bota. Eso te lo dice el Luffy. A lo que no sirve le doy tenis, pataí, se bota. Y te decimos, mira, chao, chanelli. Oye, chao. Qué clase loca que tú hacés. Qué clase loca que tú hacés. Le doy tenis, chao, chanelli. Chao, chanelli. Por gusto, que no te afecte eso. Chao, chanelli. Chao, chanelli. Chao, chanelli.